...de la ejecución de cada una de las medidas. En la medida que la vayamos pronunciando, usted se va a ir percatando de que le corresponde a cada uno de los responsables la instrumentación, la implementación y el seguimiento. Bueno, hay una primera medida que es relacionada a los servicios eléctricos. Se disminuye la tarifa eléctrica en el sector agropecuario. En el horario pico hay una reducción de un 14%, en el día hay una reducción de un 24% y en la madrugada hay una reducción de un 31%. Se requiere en lo posible continuar estimulando el consumo de energía eléctrica en horarios de la madrugada. Las tarifas serán fijadas durante todo el año, serán fijas durante todo el año. No se modifica independientemente del precio que pueda tener o cambiar o fluctuar de los combustibles y del precio del petróleo en el mercado internacional. Esta tarifa se aplica para todas las actividades agropecuarias. No hay una, no se distingue una más, una menos. Todas las actividades agropecuarias entran en este beneficio. La contratación del servicio eléctrico directamente con los productores agropecuarios. Eso antes se hacía a través de la cooperativa o a través de una empresa. Ahora es directamente, cada beneficiario contrata directamente con la empresa eléctrica. Se elimina el cobro automático con el saldo de las cuentas de las bases productivas y las empresas. Esto era una problemática. La empresa eléctrica, bueno, por indicaciones, cierre el mes lo que usted consumía, el valor de lo consumido, iba directo al banco y le retiraba de su cuenta bancaria el valor de lo que había consumido y lo dejaba usted ahí. Eso se elimina. Se establece la bancarización e informatización del pago. Es decir, los productores y los beneficiarios pueden hacerlo por transfer móvil, por la banca remota. El que escoja o el pago directo no diseña uno específico. Las juntas directivas de las cooperativas podrán cobrar de mutuo acuerdo el servicio de electricidad a sus productores. En esos casos, la empresa eléctrica asume el pago de una comisión del 3% a la cooperativa por este servicio. Es decir, ya estamos convirtiendo también a la cooperativa en prestadora de servicios el cobro de la energía eléctrica. Es decir, es un beneficio también. No se aplicará en la primera etapa la suspensión del servicio eléctrico a las bases productivas agropecuarias. En ocasiones, el incumplimiento del pago, por cualquier razón, se iba directo a aplicar la suspensión del servicio eléctrico. Eso no es posible a partir de que existe un contrato directo con cada uno de los beneficiarios. Las medidas que se proponen tienen carácter retroactivo desde el mes de enero al 2021. Es decir, hasta ahora los productores pagaron el servicio eléctrico a un precio. Y se reduce ese valor. Es decir, tienen por encima en la empresa eléctrica un nivel de dinero cada uno de los productores. Ahora se va en el proceso de recontratación y usted negocia con la empresa eléctrica. La empresa eléctrica ha dicho que ellos se lo pueden devolver al productor en efectivo o usted lo deja como pago anticipado del servicio que va a recibir en lo adelante. Es decir, usted negocia en la empresa eléctrica. Es decir, eso con la empresa eléctrica son de las medidas, las cuestiones más esenciales. Con relación al servicio del agua, bueno, se disminuye la tarifa actual de pago del servicio del agua. Cuando es agua subterránea, se disminuye de 17.50 CUP a 7.50 por cada millar de metros cúbicos de agua que usted consume. Es decir, hay una disminución. Y se disminuye la tarifa de un 32% para el arroz y un 22% para restantes las actividades que se sirven de agua, es decir, de embalse. Bueno, hay que ir a la recontratación también, a la contratación del servicio directamente con los productores agropecuarios y establecer que las bases productivas paguen solo el agua que consume realmente y los productores. La empresa de aprovechamiento hidráulico asume los gastos del agua que no recibe el productor. Hay otra medida, el impuesto. Se otorga una bonificación consistente en aplicar en la disminución de un 5% a un 2% del pago del impuesto por los ingresos personales de los productores agropecuarios durante el 21 y el 22, 2021 y 2022. Este no lleva explicación. Es que si usted pagaba un 5% de los ingresos personales, ahora el Estado le está diciendo que es un 2% y hay un sacrificio fiscal por parte del Estado que es un beneficio que reciben los productores. Sobre los precios de los insumos fundamentales para las producciones agropecuarias. Bueno, se reduce en el entorno de un 20% la tarifa de la aviación en la producción del arroz. Terminar la revisión de la ficha de costo de los bioproductos en función de su disminución. Los bioproductos que circulamos nosotros en el sistema de la agricultura. ¿Y qué vende el sistema de la agricultura? Se están revisando los costos de ellos para una disminución también de esos servicios. Se revisa por parte del Ministerio de la Agricultura y los grupos empresariales y juntas directivas de las cooperativas las tarifas de los servicios y los trámites que brindan a la forma productiva en función de su disminución. Es decir, que la disminución no es solo del Estado. Las bases productivas le prestan servicio a los productores. Las empresas le prestan servicio a los productores. Hay un grupo de entidades que le prestan servicio a los productores. Esos también tienen un análisis de su ficha de costo y van a tener una reducción de aproximadamente un 20% también. Hay uno que es la comercialización de los productos agropecuarios. Ya Aresky lo mencionaba. Se está priorizando la instrumentación de la política de comercialización de productos agropecuarios. Referida a que los productores agropecuarios y las cooperativas de forma independiente o conjunta pueden, después de cumplir su contrato, arrienden establecimientos para la venta minorista de sus producciones y las de terceros. Es decir, una cooperativa puede, después de haber cumplido su contrato, puede, la excedente de su producción, arrendar un mercado y venderlo a ella directamente de forma minorista. O puede comprarle a un productor de los de ella o a un usufructuario de los vinculados de ella y venderlo también. Es decir, no distingue. Pero puede hacerlo también el productor individual. Sobre todo, a partir de lo que dice la política de la comercialización, estos productores y estas bases productivas y estas empresas tienen que estar aprobados por la comisión de contratación de la provincia y los municipios. Lo que es de facultad provincia es la facultad de la provincia y los de municipios y los municipios. Se amplia la nomenclatura de productos autorizados para su venta directa por las empresas UB cooperativas y productores agropecuarios al turismo con un respaldo de liquidez que cubra al menos los costos. Es decir, eso se va a ampliar. Antes los productores solo podían vender alguna nomenclatura. Eso se amplía. Incluye las carnes que también las pueden vender los productores al turismo. Bueno, autorizar la venta directa por las empresas UB cooperativas y productores agropecuarios en las tiendas que operan en CUP y en MLC. Los productores nuestros pueden vender directo también a las tiendas de MLC con un proceso de contratación, cumpliendo también con las normas que están previstas. Autorizar a los productores agropecuarios que cumplan con los requisitos de calidad e inocuidad de los alimentos, comercialicen de forma directa carne de ganado menor a la red minorita en CUP y en MLC. Lo novedoso de esto es que antes los productores de ganado menor, es decir, ovino, caprino, cunícula, lo que ellos producían se lo vendían a la empresa de ganado menor y era la empresa de ganado menor la encargada de vender minorista sus carnes. Ya estamos hablando de que los productores, las bases productivas de las empresas pueden vender también de forma minorista estas carnes directo a la población, a los precios que están autorizados. ¿Cómo lo hacen? Bueno, como dijimos anteriormente, usted puede arrendar una de las instalaciones o de las instituciones donde se puede, según cumpliendo los requisitos, donde se puedan vender estas carnes y usted concurre y arrenda el local y tiene las carnes y usted las vende, sin ninguna dificultad, se le autoriza. Sobre el proceso de contratación entre los actores de la base productiva, lo más novedoso aquí es que se establece en las SS y las cooperativas que tienen un subfrutuario vinculado y propietario un contrato de siembra, producción y venta con cada productor y ante el incumplimiento de una de las partes se deberá resarcir los daños económicos causados a la otra. En las cooperativas nuestras no existe contrato entre los productores y la dirección de la cooperativa. Lo que existe es un compromiso productivo. Esta medida lo que viene a resolver eso ya no es un compromiso productivo. Cada productor tiene que tener con la dirección de su cooperativa un contrato firmado por normas jurídicas con todos los respaldos que tiene que tener y si el productor le causa un daño a la cooperativa, la cooperativa demanda al productor y si la cooperativa tiene un incumplimiento con el productor, el productor puede demandar a la cooperativa en las instituciones que están autorizadas para ello. Bueno, autorizar que los productores puedan contratar insumos agropecuarios y maquinaria agrícola de forma directa con los diferentes suministradores. La esencia de esto es que ante el productor para acceder a uno de estos servicios siempre tenía que operar a través de la cooperativa. Nunca el productor recibió ese servicio y lo pagó directo a la empresa o no hacía contrato con eso, siempre participaba la cooperativa para hacer esa actividad que le correspondía al productor con la empresa. Eso se rompe, puede hacerlo el productor directo. Bueno, sobre los productos bancarios, el sistema bancario debe diseñar servicios bancarios a las formas productivas que se ajusten a las nuevas necesidades del flujo de corto plazo a corto plazo o en las condiciones del ordenamiento monetario. Es decir, se está acelerando el desarrollo de la banca de fomento y desarrollo agropecuario y crear nuevos productos bancarios para los productores. Sobre las garantías en estos temas bancarios, sobre las garantías, forman parte de las garantías la indemnización del seguro, que eso antes no era así. No exigir garantía a los productores con buenos resultados ni a un sufructuario desmovilizado del servicio militar general. Es decir, a los productores que son buenos, que son buenos clientes en el banco, no se les exige garantía. Y a los desmovilizados de la Fuerza Armada que se dedican a la producción de alimentos, no se les exige garantía y se les otorga el crédito. Se reconoce el fondo de garantía creado por las cooperativas. La cooperativa puede servir de garante a los productores. Se acepta como garantía cuenta de ahorro en cualquier modalidad, que eso antes no era así. Y se aceptan como garantía ganado mayor, maquinaria y equipos automotores. Usted es dueño de un tractor y puede ponerlo de garantía en el banco para pedir un crédito. Bueno, sobre los precios de los productos agropecuarios. Esto es lo más novedoso. La autorización de la venta de leche y sus derivados a partir del cumplimiento de los indicadores establecidos por la ganadería y del plan de entrega contratada. El objetivo de esta medida es incentivar a los propietarios de ganado bovino, bufalino y caprino el interés por la crianza del ganado. Reconocer su pertenencia y estimular su esfuerzo. Brindar a la población productos lácteos a precio por acuerdo. Y promover el acceso de los productores de leche fresca de vaca, búfala y cabra, así como sus derivados a los diferentes mercados. Y los productores nuestros van a empezar a vender queso, yogur, leche fresca en los diferentes mercados que estén aprobados. Ah, tiene que cumplir un grupo de requisitos. Primero, poseer certifico de la empresa láctea que acredite su suscripción y el cumplimiento del contrato para la entrega de leche a la industria láctea y al comercio minorista, teniendo en cuenta los indicadores de la ganadería y los de calidad e inocuidad que están establecidos. Hay un grupo de indicadores que están establecidos. Yo le puedo mencionar uno. El productor tiene que contratar o con el comercio o con la empresa láctea, si es un productor de 10 vacas o menos, como mínimo 520 litros de leche por cada vaca que tenga en el año. Y si es un productor de más de 10 vacas, tiene que contratar 550 litros de leche por cada vaca que tenga en su poder. Si la vaca pare o no pare, es un problema del productor y tiene que resolverlo. A eso va la medida. El precio de compra para el acopio del litro de leche fresca de vaca a los productores es de 7.50. Si el productor cumple o sobrecumple el plan de entrega del mes, se bonifica con 1.50 por litro entregado, alcanzando un precio de 9 pesos por litro de leche que entrega la industria o entrega comercio. Es decir, el productor tiene que cumplir y sobrecumplir o sobrecumplir y cumplir su plan de entrega. Si no cumple en el cierre del mes lo que está pactado en el mes, el precio de la leche es 7.50. Si cumple o sobrecumple, aunque sea con un solo litro, el productor entonces adquiere el derecho de cobrar su litro de leche a 9 pesos. Esos son beneficios que están adquiriendo nuestros productores. La comercialización por los productores de leche fresca de vaca y sus derivados, una vez cumplido el contrato mensual, será a precio por acuerdo, teniendo en cuenta la política de comercialización aprobada, cumpliendo con las regulaciones sanitarias establecidas en el Ministerio de Salud Pública y el Centro Nacional de Sanidad Animal en el Ministerio de la Agricultura. Es decir, no es que usted va a empezar a vender leche en cualquier esquina o debajo de una mata. Tiene que cumplir con esas regulaciones. Para aquellos productores de leche de vaca contratada que están en una distancia excesiva de los puntos donde se acopia la leche fresca y no sea posible su recogida, la pueden convertir en queso. El precio se pagará por acuerdo con la empresa láctea, dependiendo de la calidad del mismo. Estos productores también pueden comercializar el queso en otros mercados, siempre que cumplan los requisitos de inocuidad y calidad, cumpliendo las regulaciones sanitarias que ya mencionamos anteriormente. Alexander, yo te propongo que hagamos un alto en la explicación de estas 13 medidas. Vamos a ver criterios de la población, expectativas que ha generado todo este tema en la población granmense y al regreso entonces continuamos con la explicación de las 13 medidas. Veamos. Y esta orientación que se dio ahora ha sido una orientación muy buena. Lo que pasa es que se dio ahora es una